Bueno, seguimos conversando con Arturo Saldívar como todos los martes, cuando menos tres temas Arturo, el de la prisión preventiva y este documento que firmaron los 32 gobernadores del país, una reflexión tuya sobre el caso de María Amparo Cazar y la marcha que tú dices que es una simulación, la marcha ciudadana. No, la marcha simulación, quién la organiza. 19 de mayo, que es el día de hoy. Empecemos por lo de prisión preventiva oficiosa. Yo lo he expresado muchas veces, incluso aquí. De hecho, me parece que fui el primero que en México sostuvo que la prisión preventiva oficiosa es inconvencional. Yo voté así en la corte mucho antes de que esto fuera un tema que generara esta controversia. Ya hay una sentencia de la corte interamericana que condena al Estado mexicano por esta situación. Bueno, sin embargo, me parece que este tipo de cuestiones hay que verlas. Cuando hablamos, lo decía también yo en alguna ocasión aquí, de políticas públicas de una manera mucho más amplia. Estamos ante un problema grave de delincuencia organizada que es reconocido por todos los gobernadores y gobernadoras en este desplegado del día de ayer. Y en el que solicitan a la corte que no se declare inconvencional o no se deje de aplicar la prisión preventiva oficiosa. Por supuesto que el tema tiene cuestionamientos, peculiaridades técnicas constitucionales, pero creo que no tendrían al caso en un espacio como este. Pero creo que hay algo que sí es relevante, que ya lo dijimos aquí en alguna ocasión. Mientras no haya un sistema nacional de medidas cautelares, sí sería extraordinariamente peligroso abrir irreflexivamente el tema de la prisión preventiva oficiosa. Obligar a que todos los jueces y juezas del país que tienen alguna medida de prisión preventiva oficiosa se tenga que revisar y se corre el riesgo de que junto a otras personas que a lo mejor deberían estar en libertad, se corre el riesgo de que salgan presuntos delincuentes peligrosos en un momento como este, sí me parece que es algo que hay que ponderar. Quizás valdría la pena... Ponderar. Me refiero a esto, quizás valdría la pena que se reformara la constitución, que avanzáramos hacia ir quitando la prisión preventiva oficiosa y que se creara este sistema nacional de medidas cautelares. Voy a tratar de explicar qué es esto. En prácticamente todos los países donde las personas por regla general llevan sus procesos en libertad, hay todo un sistema para vigilar, para controlar, para tener información de dónde están las personas que están siendo procesadas. En México no lo tenemos. Incluso para las personas que están en libertad, en proceso, sin hablar de prisión preventiva oficiosa, la mayoría de las entidades federativas del país no tienen un sistema... O sea, saldrían de... no estarían en la cárcel y quién sabe dónde estarían. Exactamente, ese es el problema. El Estado mexicano no tiene capacidad para monitorearlos, déjenlo usar ese verbo. No, no lo tiene porque parte del supuesto de la prisión preventiva oficiosa. Entonces, a mí me parece que desde el punto de vista de bien del país, sin negar que esto es inconvencional, lo he dicho siempre, deberíamos crear este sistema nacional de medidas cautelares. Entonces, si se abre la prisión preventiva... Se puede tomar una generación o dos. Yo creo que, pues, lo habíamos dicho aquí, yo creo que en uno o dos años se puede... Tampoco. Sí, sí, por supuesto. Con tecnología y con... Y con voluntad política e inversión. Yo creo que se podría, porque tampoco creo que sea sano seguir a futuro como única alternativa a la prisión preventiva oficiosa. A ver, ayúdame a entender, yo estoy confundido. Bueno, si me permites tocar el caso del atentado que sufrí. Había hasta hace un par de meses 13 personas en la cárcel. Sí. Nueve de ellas acusadas por asociación delictuosa. Ya salieron tres de esas mujeres, ya salieron de la cárcel. Pero hay cuatro personas acusadas de homicidio en grado de tentativa, tentativa de homicidio. Si se eliminara la prisión preventiva, ¿esas cuatro personas podrían estar afuera? Si los delitos por los cuales están siendo procesadas ameritan prisión preventiva oficiosa. En este caso es tentativa de homicidio. Entonces se tendría que revisar el caso y tendría que justificar el Ministerio Público que hay peligro de que se fugue de la justicia. Y también que hay peligro de que destruya pruebas, amenace a las víctimas, a los testigos. Más trabajo para el Ministerio Público. Y para los jueces también. Y para los jueces. Pero además hay otro tema que ya señalé en alguna ocasión también aquí, que no podemos pasar inadvertido. La seguridad de jueces y juezas, sobre todo los jueces federales que están con crimen organizado. En este momento llega una persona acusada por estos delitos, se dicta prisión preventiva oficiosa. Si quitamos esta medida, la presión a los jueces va a ser mucho mayor. Presión incluso a su seguridad. Tendríamos junto con el Sistema Nacional de Medidas Cautelares, fortalecer la seguridad de juezas y jueces que resuelven estos asuntos. No es un tema menor y por eso creo que los gobernadores, las gobernadoras... Todos aquí sí, lo mismo Chihuahua que Guerrero. Están muy preocupados. Y yo reconociendo, porque no voy a decirme de algo que además creo que constitucionalmente es así, que esta medida viole el principio de presunción e inocencia, que es una condena sin sentencia y que por regla general castiga a la pobreza y no la delincuencia, si no lo hacemos de una manera ordenada, sí se puede generar un caos en un momento en donde lo que requerimos son reforzar la seguridad y avanzar hacia una estrategia que nos permita seguir bajando de manera mucho más acelerada los delitos de alto impacto. Bueno, muy interesante, ¿no?, que hayan sido todos los gobernadores. Muy interesante, muy significativo. Creo que debe ser el único tema nacional. Yo creo que no hay otro que se dice hoy. No hay otro tema en el que todos... ¿Ok? Hemos visto a los gobernadores de Morena, los 22, 23, si sumas ahí a Cautemoc Blanco, al gobernador de San Luis Potosí, firmar una gran cantidad de desplegados, pero que en esta... que no es un desplegado en sí, ¿no? No, si no, no, es un amicus curiae, que es un documento que ellos anexan a un expediente ya abierto para la discusión precisamente de la que hace referencia el ministro. Entonces, es este documento de varios párrafos donde ellos plantean justo la inconveniencia de desaparecer la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Entonces, las firmas de todos. Trabajo a reportear quién habrá sido el operador de esa firma, quién operó las 32 firmas, es un gran trabajo. Pues sí, porque tú aquí ves mezclados a todos, están mezclados los gobernadores de Morena, que por un lado firman, están los de la Conago, que son poquitos, están los gobernadores de Morena, están los de Moina Ciudadana, están todos. Hay un punto donde los 32 gobernantes están de acuerdo. Y ojo... Una enorme preocupación a que salgan de la cárcel delincuentes peligrosos. Si te fijas, nadie, nadie está ostentando la elaboración del documento. Y me parece importante que esto es una micus curi, es decir, están llevando un documento a la Corte para que en los procesos la Corte considere esta opinión, esta preocupación legítima de quienes son los titulares y las titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas. Sí, porque esto ya no es solamente el presidente y la secretaria de Gobernación dando una numeralia diciendo podría ser todo un riesgo. En el sentido de que lo ha expresado también el presidente y su gobierno. Bueno, hacemos... Perdón, porque está Chihuahua, ¿sí lo ves? ¿Por qué le está Chihuahua? Están todos, están los 32. Lo único que ha recibido los que tengo es desatención, dice ella, ¿no? Los 32, está Guanajuato. Está Guanajuato. Bueno, vamos a pausa. Regresamos con Arturo Saldívar. Vamos con el tema de María Amparo Casar y el de la marcha ciudadana. Ciudadana. Ciudadana del 19 de mayo de este domingo. Ya estamos en dos, ¿no? En dos, ¿no? Y este, uno más. Bueno, regresamos con esos dos temas. Gracias por sus comentarios. 8.35, volvemos. Gracias.